Directora de programación del Festival Regal Sur de Segueney-Quebec Macens Bradley, realizador del Festival Regal Sur de Segueney-Quebec Diego Cohen, escritor y director de Amaneceres Olvidados Jimena Romo, actriz de Amaneceres Olvidados es Amaneceres Olvidados Ramón Melina, actor de La Noche del Pirata Alejandro García Castro, diseñador de producción de Tercera Llamada Daniel Hidalgo, libro de la Academia de Cine Gabriel Lechino Arellano, actor de Más Amaneceres Alejandra Guevara, productor de Mariachi Gringo y Rodrigo Juárez, gerente de CineMex Colima y a continuación hace uso de la voz de la licenciada Raúl Pérez Andeana, secretario de Cultura del Gobierno del Estado Bueno, muchísimas gracias a todos los distinguidos invitados que nos acompañan, de veras es un honor tener su presencia hoy yo quiero iniciar estas brevísimas palabras dando un agradecimiento al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a su titular, don Rafael Tobar y de Teresa por su apoyo desinteresado para la realización de este festival por supuesto al gobernador del Estado, licenciado Mario Quiano que siempre ha estado pendiente de nuestros empeños y nuestros propósitos un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura es un equipo muy trabajador, muy esforzado las personas que ustedes ven, que apoyan la logística que están recibiendo a las personas, que atienden a los invitados que proyectan las funciones que están al pendiente de todos y cada uno de los detalles son personas que son colaboradores permanentes están en la mañana haciendo sus funciones hay contadores, diseñadores, artistas y que sin embargo dedican su tiempo libre para que todo salga bien para que los festivales se realicen bien una breve reseña de lo he hecho en los últimos días nada más en los últimos 10 días fue dar una idea de cómo trabaja acabamos de inaugurar la sala del centro glifo en Portemo una sala digital de exposiciones en Casa de la Cultura tenemos 5 exposiciones en este momento recién inauguradas tanto en Casa de la Cultura como en el Museo Jorge Chávez Carrillo se acaba de celebrar terminamos de hecho hace unos días el festival Alfonso Vichel que tuvo un promedio de asistencia de 15 mil personas fue muy exitoso a pesar de la tormenta tropical Manuel ya iniciamos los trabajos de mantenimiento por la misma tormenta iniciamos los trabajos del centro de cultura esterita del Parque Hidalgo en los siguientes días inauguraremos otro centro de cultura esterita que sería apoyamos con logística y organización y recursos el festival Colima de Danza de la Universidad de Colima entregamos los estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y ahora ya estamos metidos en este reto que es el Festival Colima de Ciudad así que yo les quiero pedir un gran aplauso para mis colaboradoras colaboradores gracias ¿qué falta en este año? tendremos la actividad cultural que se organiza en la Feria de Colima en la Feria de Todos los Santos arrancaremos los siguientes días la remodelación de las salas museográficas del Palacio de Gobierno anunciaremos un nuevo proyecto museográfico en Manzanillo y estamos trabajando ya en la agenda de Colima Capital Americana de la Cultura que como ustedes saben Colima es Capital Americana de la Cultura en 2014 este festival de cine no acaba aquí una vez que terminemos con las presentaciones realizaremos otros nueve pequeños festivales de cine una selección a la que ya está trabajando José Antonio Vallejo aquí presente para que esos otros nueve festivales de cine se lleven al resto de los municipios de Colima antes de que termine el año en todos los municipios habrá un pequeño festival de cine con lo que esperamos así con la misma calidad que es en los diez municipios así que creo que es un esfuerzo muy especial que estaríamos organizando ¿qué celebramos en este festival? muchas cosas este es un festival gratuito y dedicado a la gente de Colima es un festival con una magnífica selección de películas que realizó su director aquí presente José Antonio Ero que realmente no me canso de agradecer el día en que lo conocí y que logramos que este proyecto tuviera un éxito importante gracias como siempre así es de cariños eso no tiene sentido realmente lo conocí por casualidad como presentó nuestro común amigo Silerio Palacios nuestro orgullo de Colima en el cine y gracias a ese encuentro se generó, se gestó este festival de cine para la gente de Colima y dentro de ello ya va el segundo esperamos que venga el tercero y muchos gracias este es un festival que también cuenta con un certamen nacional de cortometrajes que ya está estimulando de una forma muy especial la creatividad local y atrae a muchos creadores nacionales es un festival con actividad reflexiva y académica reflexiva porque tendremos la presencia de personalidades como las aquí presentes en todas y cada una de las funciones para que dialoguen al final con el público acerca de la película, de su realización de sus expectativas, de sus experiencias así que me parece que va a ser una gran experiencia para el público asistente también tendremos un curso de capacitación en producción con la presencia de muchos de los aquí presentes y coordinado precisamente por José Antonio Aero que es especialista en producción para todos los interesados es un festival que en Alín contará con la presentación de un libro un libro con esa materia líquida de los sueños del cine que son los guiones que son las historias detrás de los guiones me parece un magnífico libro lo presentaremos el próximo sábado a las 4 en la sala de la Pesada de Casa de la Cultura de Colima habrá libros grandes para todos los que valen la presentación como es una constante de la Secretaría de Cultura es un festival que tendrá interesantes exposiciones vamos el día de mañana a inaugurar una exposición de carteles de carteles dedicados a todas las películas que se han realizado en Colima a lo largo de su historia lo está facilitando un coleccionista local creo que va a ser una colección muy interesante para que todas las personas puedan disfrutar al final también tendremos exposiciones permanentes de Coripo en Casa de la Cultura de Colima es un festival en el que participan dos países participan nuestros hermanos latinos del norte que son los amigos de Quebec creo que son latinos descendientes de Francia somos los latinos del norte y que se sienten muy encarados con Colima desde hace muchos años les damos la bienvenida ellos traen trabajos, cortometraje de Quebec y a la vez se van a llevar a Quebec al ganador del certamen nacional de Colima muchas gracias también tendremos la presencia de una película invitada de Costa Rica que va a estar presente en un festival así que es un festival que va cobrando cada vez más importancia en pocas palabras el Festival Colima de Cine es un festival con carne, con sangre, con nervio es un festival para los colineses muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí gracias aplausos 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 aplausos